Ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde nos visitan nuestros amigos de TAF, tu asesor financiero y para ello vamos a conversar y darle la bienvenida a nuestro amigo Eddie Vivas. Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Buen día. Buen día, Marco. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los seguidores por hacer esta invitación a TAF. Y antes de entrar con las preguntas de TAF, un poco, ¿qué es un asesor financiero? Algunos sabemos que es un asesor financiero, pero mucha gente piensa que un asesor financiero solamente lo tienen los empresarios o los bancos. Excelente. Un asesor financiero es aquella persona que por su experiencia en el rubro financiero, ya sea en bancos o en diferentes entidades comerciales o del Estado, tiene la capacidad de poder orientar a un cliente o a una empresa a tomar una decisión financiera correcta, ya sea desde dónde depositar sus ahorros hasta el proceso final, que es el primer sueño de cada persona, dónde poder comprar su inmueble o con qué banco o empresa sacar su financiamiento. ¿Tú manejas el tema de inmuebles? Actualmente estamos con el primer producto, que es inmuebles, pero vamos a ir paulatinamente en el acto del tiempo incorporando algunos productos de la banca personal. Ya, perfecto. Y ahora sí, cuéntame un poco qué es TAF y cómo nace. Excelente. Bien, si nos remontamos a cómo nace TAF, me gustaría presentarme un poco más y que conozcan un poco mi experiencia para irnos a qué es lo que es TAF. Bueno, mi nombre es Edy, como lo has comentado, yo inicié a los 18 años en un banco local, no sé si puedo decir el nombre del banco. Bueno, yo comencé en Interbank, ingresé como cajero y comencé a hacer una línea de carrera cuando terminé como gerente de tienda. En el lapso de ese crecimiento, pude detectar que había un producto que era el producto ancla para el banco y para el cliente, que es el sueño de tener una casa propia. Todos quieren tener una casa propia, pero hay muchos procesos para poder obtener el crédito y al fin tener la casa propia, que al cliente le cuesta un dolor de cabeza el saber que tienen que ir a una notaría, una tasación. Hay muchos procesos que hacen que la operación se dilate hasta dos a tres meses, el tomar la decisión de comprar una casa a través de un banco. Yo me especialicé en créditos hipotecarios en el banco Interbank, estuve en Lima Norte, alrededor de 20 agencias, capacitando acerca de este producto y comencé a ver que había una oportunidad de negocio, una brecha de un Mr. Chopper de que pueda ayudar al cliente, que normalmente un cliente no conoce todos estos términos y se le hace engorroso el poder concretar la compra de su inmueble y no se vea inmerso en pagar una tasa muy alta o no se vea inmerso en una estafa, tal es una inmobiliaria, alguna empresa que uno no está ajeno a pasar ese tipo de errores y pueda tomar una decisión que le va a cargar muchos problemas porque es una deuda a largo plazo de 20 años. Yo luego de ahí pasé a otro banco como gerente de tienda, en el banco de comercio, y comencé a darme cuenta que había una brecha más amplia ahora no solamente con el desconocimiento, sino con las tasas de interés, que hay un margen muy alto a comparación de la región, en Chile, en otros países que es una economía un poco más avanzada, las tasas de interés son muy altas. Entonces nosotros somos una empresa independiente que lo que buscamos es que el cliente tenga el poder de decidir con una información más real en qué banco puede tomar su financiamiento. Y es una tasa muy alta que a la larga muchas veces hace que la gente deje de pagar al banco y el banco se haga de tu casa. Exacto. No hemos visto clientes que se emocionan al momento de la pre-evaluación, ven que califican, pero no se dan cuenta de todos los gastos inmersos que están adquiriendo y por lo general terminan pagando el doble de la casa en el crédito hipotecario por una mala negociación desde el inicio. Y nosotros actuamos como un tercer actor en bien del cliente, mostrándole ofertas diferenciadas donde el cliente sin tener muchos conocimientos financieros va a elegir por precio su conveniencia con qué banco toma. Entonces tú eres la piedra en el zapato del banco. Nosotros lo llamamos como un partner porque en realidad nosotros le llevamos clientes a los bancos. Claro, pero ya clientes que ya saben qué es lo que tienen que exigir, qué es lo que el banco le tienes que dar, que el banco no le puede dar más o cobrarle más de lo que no tiene el cliente. Exacto. Porque antes ibas tú solo al banco y hacías todo el trámite y el banco te decía no tienes que firmar acá, si no pagas nos llevamos a tu abuelita, lo último que nos vamos a llevar es tu casa. Exacto, hay varios factores para la contratación del crédito hipotecario y normalmente la negociación la tenía por el sartén el banco. Lo que hemos hecho acá es más bien darle la vuelta donde el cliente tenga la decisión en dónde quiere tener su financiamiento de su vivienda. Como que nos vamos un poco al banco y le decimos mira, este te cobra tanto, este te cobra tanto. Tú decide, sin ser un experto en temas financieros, dónde quieres contratar tu crédito hipotecario. El banco no nos ve como un enemigo, por así decirlo, sino nos ve como un aliado comercial porque al final el banco que tenga un mejor servicio y tenga una mejor oferta a valor pues va a llevarse al cliente, un cliente sano, con un buen historial crediticio y una buena reputación. Exacto, y esto es importante, Edi. Ahora, bueno, la pregunta es, mucha gente o muchos bancos ante el crecimiento de TAF y de los asesores financieros, muchos han optado por reducir sus tasas. Exacto, ¿no? Nosotros, bueno, si yo te hablo de la época que... O sea, financiero me está dando tanto, ¿no? Exacto. O sea, tú que me das ahora, este, Interval. Exacto, mira, yo te cuento un caso de éxito. Hemos podido negociar hasta tasas de 5.8, 6.10, ¿no? ¿Qué hago en eso? Tasa muy competitiva porque el cliente del segmento A, bueno, actualmente estamos en un segmento A y B y justamente estamos haciendo estas entrevistas para poder llegar al segmento emergente que todavía no tenemos una presencia tan amplia. Estamos ahorita en el segmento A y B. Pero en el segmento A y B hay clientes que yendo solos al banco a negociar podían tener una tasa del 8%, 7.5. Pero se ha dado casos que hemos podido llegar a una tasa muy buena de 6.1 en algunas campañas con ciertos clientes. En la misma cantidad de años. En la misma cantidad de años. Exacto, en la misma cantidad de años. Porque antes te ponías una tasa de 13, de repente en 20 años. Hoy tienes una tasa de 6, 5 en 20 años igual. Exacto, y eso si lo llevamos a cifras, el cliente podría estarse ahorrando desde 60.000 soles y en el caso de éxito que hemos tenido, hasta 200.000 soles, ¿no? Para otra casa. Para otra casa, exactamente, porque normalmente con el crédito hipotecario terminas pagando una segunda casa, ¿no? Eso es en términos de ventajas para el cliente. Y bueno, para el banco, pues siempre va a tener un cliente saludable y va a seguir aumentando su cartera de colocaciones. ¿Qué es lo que le conviene al banco? ¿Y qué es lo que busca? Exacto. De manera primaria. Exacto, y dentro de este proceso hemos encontrado un tercer elemento, un tercer actor, que es la inmobiliaria. La inmobiliaria adolece mucho de poder captar a su cliente y tiene un tiempo muerto de captar a su cliente en sus salas de venta y enviarlo al banco para que lo evalúe. El banco tiene sus múltiples procesos y tiene asesores enfocados en diferentes productos que al final puede dilatar el darle la respuesta al cliente. O sea, la inmobiliaria también te deja una brecha que no te hace el trámite. Exacto, no te hace el trámite. Nosotros le brindamos este soporte a las inmobiliarias. Ya estamos, bueno, hemos pasado un proceso de un piloto con una inmobiliaria y ya estamos en una inmobiliaria cerca de medio año y hemos acelerado su proceso de venta enormemente porque rompemos esa brecha. Tenemos una plataforma digital que ahora le voy a comentar donde se conecta el banco. Yo me di cuenta que el banco no podía darnos acceso al sistema porque el sistema del banco tiene múltiples funciones que no puede permitir que la información salga afuera. Pero nosotros creamos una plataforma para que el banco ingrese a nuestra plataforma, la empresa inmobiliaria ingrese a nuestra plataforma y el cliente también y nuestros vendedores. Entonces, en un trabajo colaborativo, hacemos que el cliente pueda ser inmerso en todo el proceso de su crédito y no tenga esta duda de por qué el banco se demora tanto, por qué se están demorando, ¿no? Porque el banco ingresa a nuestra plataforma y va alimentando información de cada etapa que el cliente va pasando. Entonces, tú vas a poder ver todo el proceso desde tu celular o desde tu computadora, cómo va siguiendo las etapas de tu crédito. ¿En qué tiempo obtengo yo un crédito inmobiliario? La preaprobación la podemos tener en minutos, ¿no? Tenemos una página web donde el cliente ingresa a una de las bases. Si el cliente está preaprobado, listo. Exacto. Bueno, uno declara tener tal cosa, tener tantos ingresos, luego eso lo documentamos. Pasa una persona a un back office que se contacta contigo o lo puedes hacer a través de la plataforma, si eres digital, y subes esta información en un plazo de 24 a 48 horas, podemos aprobarte el crédito hipotecario. O sea, que no es tan largo. Es sumamente rápido. O sea, que no es tan largo a 15 días, 21 meses, que a veces te den nada. Exacto. Hemos reducido el plazo, que normalmente yo te hablo de la época del 2014, 2015, que el crédito hipotecario podemos darte hasta 15 días, un mes, para una evaluación. Hemos podido reducirlo en los mejores plazos, si el cliente está bien calificado. Suben algunos scores, si el cliente cobra su sueldo por el mismo banco, en el que está adoptando el financiamiento, podemos llegar a tiempos reducidos de hasta 48 horas la aprobación. Luego hay múltiples procesos, como la firma de minuta, y coordinaciones internas con la inmobiliaria, pero en plazos, la compra de la casa puede estarla teniendo en unos 30 días útiles. Ahora, en este tema, los créditos hipotecarios, ¿cuáles son los requisitos que tienen que seguir las personas cuando quieren pedir un préstamo? Perfecto. Los requisitos mínimos es que el cliente, ahorita estamos en el momento de comentar de un cliente tradicional, un cliente dependiente. El cliente puede estar trabajando un año en cualquier empresa, tener un ingreso superior a 1.500 soles, puede ser conyugal o puede ser individual, presentar sus tres últimas boletas. Es muy sencillo, van a ingresar a la plataforma, desde su celular pueden tomarle las fotos a las boletas de pago, y podemos tener la evaluación, pues como te digo, o la pre-evaluación en cuestión de minutos, y con la evaluación final, a cada cliente es muy particular. Puede ser que el cliente tenga su AFP, en una AFP tal vez lo que es local, o puede ser que sea en la ONP. El banco me da el dinero para yo comprar mi casa. Exacto. Se puede dar el tema de que no te doy el dinero, yo banco, voy a comprar la casa y te entrego la casa. Bien, te explico. El crédito hipotecario funciona de la siguiente manera. Hay dos formas de obtener la vivienda. Uno, que es una vivienda ya terminada, y uno, es un bien futuro. ¿Qué ventajas tiene tener un bien futuro y tener una vivienda terminada? Es que el bien futuro es una construcción que se te va a entregar cuando la inmobiliaria termina de construir. Dicho sea de paso, es más ventajoso, porque puedes ahorrarte hasta un 20% en el valor de la vivienda. En este proceso es donde el banco puede optar a tener una mejor negociación, porque normalmente el banco es el que financia este proyecto. Podemos tener un mejor margen de tasa. Ese es en el caso de que quiere ir por un proyecto propio, y yo creo que por ahí podría ir el tema del financiamiento. Es interesante, es interesantísimo lo que estamos viendo y lo que estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero comprar una casa y, bueno, pues soy independiente, no soy dependiente, soy independiente, pero facturo muy bien de manera mensual, cosa que si yo quiero me puedo comprar hasta dos, tres casas, pero quiero tener un crédito hipotecario con el banco. ¿Puedo hacerlo? Excelente. Los clientes pueden hacerlo. Hay varios programas que los bancos han lanzado. Bueno, Interbank tiene un programa muy bueno, que es ahorro casa. El BCP también tiene un ahorro planeado. ¿Qué es lo que hace? Pongamos que tú tienes un ingreso fuerte, pero como todo Perón a veces no tenemos forma de cómo demostrar, porque es un ingreso tal vez informal o formal dentro de lo que se puede, pero no tienes boletas, no tienes recibos. Lo que el banco hace es permitirte ahorrar en una de las cuentas que tiene por un plazo determinado. Pongamos que la cuota que tú vas a asumir para tu crédito hipotecario, le hacemos una simulación como sería cuando tengas el crédito hipotecario. Pongamos que tu cuota va a ser de 2.000 soles mensuales una vez tengas el crédito desembolsado. Lo que tú tienes que hacer es ahorrar paulatinamente por un periodo de seis meses ininterrumpidos. En el banco. En el banco. Ya, abres una cuenta. Abres una cuenta y depositas. O sea, 12.000 soles. Pongamos 12.000 soles. Tú ya me demostraste al banco que tienes la capacidad de asumir una responsabilidad de hasta 2.000 soles mensuales. Con eso se hace toda una proyección para ver hasta qué monto puedes calzar. Estamos hablando que si tú ahorras 2.000 soles, estarías calificando aproximadamente para una casa de unos 200.000 a 300.000 soles, que bueno, es bastante amplio. El crédito promedio en el Perú está de 80.000 a 100.000 dólares. Entonces, te alcanza para comprarte un departamento para una familia de 5 a 6 personas. Yo creo que es una opción muy buena para los emprendedores. Tal vez que a los que llega este segmento, este canal, es poder llegar a que el sueño de la casa propia está en el Perú, se realiza, pero falta un elemento, que somos nosotros también, de poder asesorar al cliente y decirle, oye, no calificas de esta forma, pero puedes ir de otra forma. Es que no tenemos conocimiento. Porque a veces, mira, lo que estamos hablando ahorita, independiente. No, el banco no me va a dar para una casa. Estás loco, yo soy independiente. Entonces, ni hablar, ni siquiera pensar en un banco. ¿Cómo hacemos? Hay que ahorrar. Pero, sin embargo, el banco te está dando una oportunidad facilísima y rápida para que tú puedas obtener una casa. Exacto. O sea, en menos de un año tienes tu casa. Exacto. Y para las personas dependientes que trabajan en una empresa, que a veces se están esperando juntar para la inicial, también hay opciones de cómo tener financiamiento. Tenemos la AFP. Oye, hasta bonos te dan. Puedes disponer de la AFP hasta el 25% y todo el proceso lo hace el banco. O sea, el cliente no tiene que hacer otra gestión que acercarse al banco o acercarse a través de nuestra plataforma y va a poder gestionar hasta el 25% de su fondo. Pongamos que tú tengas 50.000 soles en tu fondo de AFP, ya puedes disponer de 12.500 que forma parte de la inicial de la adquisición de la vivienda y no tendrías que coger cash directo de tu bolsillo para poder financiar, sino que tu AFP podría ser una muy buena opción para poder ya tener la casa. Y para las personas que están viendo, pueden utilizar sus fondos de inversión, pueden consultar en su AFP cuánto es lo que tienen en sus cuentas y pueden usarlo para la vivienda. Qué bueno. Tenemos unas imágenes, me parece. Vamos a ver. Bien. Exacto. Ahí es lo que yo te comentaba. Yo te estaba comentando de que hay tres puntos. Uno, nosotros estamos en el medio, vamos ayudando a que el banco conozca a su cliente y que pierda el miedo de un poco acercarse al banco. Y tenemos por el otro lado a la inmobiliaria que quiere acercarse a este cliente y quiere acercarse al banco, pero hay una brecha amplia de desatender su caseta de ventas y su construcción por preocuparse en la parte financiera de los clientes. Entonces nosotros somos un intermediario que facilitamos al cliente de la inmobiliaria la presentación al banco y, bueno, el banco tiene un cliente banado. ¿Con qué bancos estamos actualmente? Actualmente estamos con el Banco Escoteaban y con el Banco Continental de manera formal. Tenemos dos contratos con ellos para poderle llegar a una oferta variada. Actualmente cotizamos con todos los bancos y con estos bancos tenemos algunas promociones adicionales y contratos a nuestros créditos. Solamente con estos dos, pero hay la posibilidad de que puedan extender. Sí, exactamente. Ahora, yo llego y te digo, tú estás trabajando con estos dos bancos, pero a mí me gustaría, porque tengo muy buenas referencias, del banco ABC. Entonces, ¿podría generarse por ahí un tema? Exacto. En esta primera etapa estamos con estos dos bancos, que son los que han creído en nuestro proyecto, en nuestra startup, y estamos implementando a un tercer banco en este mes y a lo largo del año esperamos poder llegar a dos financieras, que van a ayudar justo al segmento que queremos llegar a personas que tal vez no califican con boletas y que son emergentes y tienen negocio y pueden calificar también. ¿Con qué inmobiliaria se están trabajando? Actualmente estamos con una inmobiliaria que se llama Vidar, Vidar Q. Esta inmobiliaria viene construyendo para el grupo Intercor, ha construido hoteles como Casandina y diferentes complejos, ha sido parte también de la construcción del mega plazo. Y están construyendo por todo Lima, ¿no? Y están construyendo en varios segmentos. Sí, sí, he estado viendo. Está muy bueno el proyecto, ellos han apostado por nosotros, es una de las primeras inmobiliarias que apostó por nosotros y hemos ido creciendo de la mano, ¿no? Y lo ponemos como caso de éxito porque ellos han acelerado su proceso de venta desde que tienen nuestros servicios, ¿no? Tienen... O sea, ya le han facilitado todo eso. Exacto. Ahora el constructor, el dueño de una inmobiliaria, desde su smartphone puede saber cómo va todo el proceso de sus clientes en los bancos. Antes podía vender, pero con los ojos cerrados. Podía tener un mes vendiendo con un cliente y al final no calificaba para el crédito. Pero ahora él abre su celular y puede saber si este cliente que le está haciendo un negocio va a calificar o no va a calificar con el banco y si no, pues cambia la estrategia y sigue con otro cliente, ¿no? Entonces, somos un buen partner para ellos. ¿Qué ganamos también? Es que la inmobiliaria pueda tener un margen más alto y pueda darle beneficios adicionales que tal vez en otra inmobiliaria no tenga, ¿no? Pueden tener regalos, descuentos. Hay bonos también en algunos casos, ¿no? Sí, hemos tenido la participación de las dos expoferias que han habido acá en Lima. Hemos estado en Expurbania y Nexo Inmobiliario, donde los clientes han llevado descuentos hasta de 80 mil soles en la compra de una vivienda. Así que lo que están viendo, pues los invito a poder asistir a estas ferias donde las inmobiliarias pues le dan un margen muy amplio para que puedan adquirir la vivienda, ¿no? Eso es muy bueno, muy provechoso. Ahora la gente dirá, pues, oye, pero qué bonito lo que me está diciendo Eddie, muy interesante, pero ¿cuánto me va a costar su asesoría? O sea, esto debe ser carísimo. Eso es lo mejor para todo, de que dentro de mi experiencia me he dado cuenta que el cliente no es el que tiene que pagar los platos rotos ni es el que tiene que pagar nuestros sueldos. Si bien es cierto, trabajamos para ellos, pero nosotros cobramos a las empresas que le brindamos los servicios por cliente ganado. O sea, que el cliente no paga ni un centavo. El cliente, eso es lo mejor de todo, el cliente no paga nada. Qué buena noticia. El cliente se puede acercar, ya sea a nuestro lugar físico, estamos en Surco, al costado del Colegio Champañac, tenemos ahí un área de atención al cliente, o puede acercarse a través del smartphone, puede cotizar con nosotros y es totalmente gratuito para el cliente. Eso es lo mejor de todo, que el cliente puede recomendar a sus familiares, a sus amigos. Hemos lanzado un programa, nuestros principales colaboradores son exfuncionarios de bancos, al igual que yo, y pues se dedican a lo largo de toda su trayectoria a asesorar clientes y le transmiten eso, que es gratuito y que pueden cotizar sin ningún problema y con total confianza pueden enviar sus documentos a través de la plataforma, para ver si califican o no. ¿Qué pasa si dejo de pagar al banco dos, tres meses? Algo pasó y dejo de pagar dos, tres meses. Ahí también va el miedo. ¿Pierdo mi casa, pierdo todo el crédito hipotecario y voy a tener que pagar una deuda? Perfecto. Lo que hace el banco siempre es cuidar mucho al cliente, ¿no? Y nosotros como asesores financieros también cuidamos al cliente, que el cliente no se endeude más del 50% de lo que gana. Entonces, si tenemos una evaluación saludable, el cliente no debería caer en un no pago. Pero siempre hay factores externos, ¿no? Uno puede perder el trabajo, puede tener algún accidente. De hecho, de paso también vamos a hablar del tema de los seguros que tiene la casa. Pero en el caso extremo de que el cliente deje de elaborar y deje de pagar, el banco le va a dar un periodo de gracia para que pueda reubicarse en su trabajo, ¿no? Todos estamos inmersos en perder el trabajo en el Perú o en cualquier parte donde esté. Se le da un plazo y en ese plazo el cliente puede tener una cuota de gracia. Se le reprograma el crédito y puede ayudársele, ¿no? Y en el caso extremo, pues sí ingresaría, perdería la casa, que esperemos que no sea el caso. Pero siempre van a haber opciones positivas para el cliente para que pueda reprogramar y pueda seguir adelante con su vivienda. Compré mi casa, tengo un crédito hipotecario, vino un terremoto y se cayó o un incendio. Y se quemó toda mi casa, ¿no? Entonces, perdí todo. Bueno, sí suele suceder, no ha pasado en el Perú, ha pasado en el extranjero. Es por eso que los bancos cuentan con dos seguros, uno que protege el bien, el seguro del bien, y el otro es el seguro de desgravamen que protege a la persona. En el caso, Dios no quiera, le suceda algo, la deuda queda suelta, ¿no? Le quedo con mi casa. Se queda con su casa, el familiar directo queda declarado, pero la persona, pues ya no... Bueno, la deuda se quedaría ahí, el banco asumiría el tema de los seguros y ya no habría otra persona que tenga esta deuda. De todas maneras, o sea, no muere el dueño, no muere nadie, pero el banco igual te tiene asegurado. O sea, que el banco no se desliga en ningún momento. O sea, no es de que, bueno, yo te doy el préstamo, tú me cumples, si se quema o se cae y hace tu problema, tu rollo, no. El banco también está asegurándote en ese sistema. Sí, es importante esto. También dentro de nuestra asesoría le damos la opción que el cliente pueda endosar su seguro. Hay mucho desconocimiento con los temas de seguros. Los bancos no le van a devolver dinero al cliente si no le pasa nada. Pongamos que pasó los 20 años del crédito hipotecario y tienes una vida ordenada, una vida sana, no te sucedió nada. Este dinero, que puede ser algo de 50.000 a 60.000 soles, dependiendo del valor de la vivienda, por así decirlo, lo pierdes. Lo que nosotros también recomendamos es que pueda endosar su seguro, que es trasladar a un seguro privado, donde el cliente, si tiene una vida ordenada y no le pasa nada en ese tiempo, pueda obtener una rentabilidad y un retorno de su inversión. Estamos hablando de que si tú tomas un seguro con una aseguradora privada, vas a tener esa devolución en unos 10 a 15 años de tu dinero. Qué bueno. ¿Dónde nos encontramos, Eddy, por favor? Bueno, nosotros nos encontramos en la página web, que es taf.p. Van a poder encontrarnos ahí. También van a podernos encontrar en Surco, en el proyecto ESEN. Está en Paseo de la República, en la cuadra 6998, cerca de la avenida Ayacucho. Y tenemos una inmobiliaria que está construyendo 25 departamentos. Nos pueden encontrar de manera física y virtual. Nos pueden encontrar en las redes sociales como taf.p. Y en la plataforma pueden hacer su cotización y pueden tener una pre-evaluación en cuestión de minutos. Ahí está en Facebook como taf.pe. Tenemos también, a ver, las otras redes. Eddy Vivas en Facebook. Y ya saben ustedes, ya les dio la dirección también para que ustedes puedan contactarse con los amigos de TAF. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Eddy. Y qué bueno que le estén alegrando la vida a la gente, pues. Porque hay gente que a veces piensa que no tiene oportunidades de tener una casa en el Perú. Y hoy tú demuestras que es lo más fácil que puede hacer. Así es, Marco. Y agradezco por el espacio brindado. Y también invito a todas las personas de Lima y de provincias. La ventaja de ser una startup y estar en la vida digital es que cualquier persona de Lima o provincias puede contactarse en la página web y tener la misma evaluación que la tendría acá en Lima con las mismas competencias, con la misma ventaja, la podría tener en provincia. Así que pueden conectarse a la web. Muy bien. 970-144-206. Pueden llamarlos ustedes. Son 9-61, si no me equivoco. Así es. 6-47-248 para los contactos con nuestro amigo Eddy Vivas. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Han sido los amigos de TAF, tu asesor financiero. Con ellos nos vamos a una pausa. ¡Gracias!